Bueno, hoy nos juntamos con el Centro de Desarrollo Infantil, el Centro Cultural Municipal, para festejar el Día del Libro. Yo pertenezco a la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, que también, aprovechando esta oportunidad, cumplimos 11 años en la biblioteca, que está radicada acá en Puerto San Martín. Así que, bueno, fue interesante convocar a los Centros de Desarrollo, y siempre con la Secretaría de Cultura que nos apoya, para poder hacer algo para los niños. En una primera instancia se hace una obra de teatro de sombra, que está dirigida por las chicas de la biblioteca, donde recrean con un pequeño teatro de sombra lo que es la Batalla Punta Quebracho, y nosotros, en nuestro lugar, lo que hacemos es recrear un poco la historia de cuentos populares, una recompensación del cuento de Blanca Nieves, de Caperucita, cosas así. Y después, en el Zoom del Centro Cultural, tenemos varios sectores, donde, por ejemplo, los chicos pueden acercarse y participar de una obra de títeres, el cuento de Caperucita, y después crear su propio títere de Manopla. Hay otro sector donde dice, crea tu propia historia, otro sector que son pictogramas, y después la lectura por placer, donde ellos van, tienen a su alcance cuentos infantiles, donde vienen acompañados con los padres, y también se les ofrece a los papás que disfruten de estas actividades. Desde los Centros de Desarrollo Infantil, tenemos edades de 2 y 3 años, y también fueron invitados a los jardines. La biblioteca siempre puede fomentar la lectura a través del libro, digamos, palpable, no tratando de usar las redes sociales, que también es importante, pero la idea es no perder esa esencia de ir a la biblioteca y de acompañar a nuestros hijos a la biblioteca, si por ahí ellos no tienen los recursos, saber que en la biblioteca los pueden encontrar. Entonces siempre tratamos desde nuestro espacio, fomentar la lectura, acercar a la familia, acercar al niño, tenemos un rincón infantil pensado para ellos, así que no hay excusa, digamos, o sea, es el interés y es las ganas de poder acercarse y poder compartir un momento con tu hijo o con cualquier persona que quiera acercarse a la biblioteca a hacerse socio o solo observarla y conocerla, más que nada.